Los aniquilo, propio estilo, moviendo el tema con sigilo 9-10 en tu bloque te vigilo, no hables de esquilo, no va contigo Soy la costa, el cocodrilo, son actores, Robert De Niro Vivimos en Gomorra como Chiro, barco a la deriva, están perdidos Estamos arriba, vivimos finos, solo mejoro como el vino Ese buitón es del chino, no valen na', no me arruino Soy la banca como casino, solo hablan, son cansinos Soy tu deseo, aladino, flow, itali', los mochinos Tengo mucha boca que callar, por eso ahora no puedo parar Prefiero caer mal por ser real, que caer bien por falsear Se la pasan hablando, no va conmigo, vamos a coronar, van a ser testigos A esos haters los tengo prendidos, me ven subiendo tan escocíos Estamos arriba, guamaniga, Ron Moet, raza nicotina Rumba, fandango, canela fina, alfil, alfil, manejando la esquina Setau City, torete, la mina, algunos alguien con vitamina Otro al callejón con anfetamina, soy la luz que el barrio ilumina Tengo mucha boca que callar, por eso ahora no puedo parar Prefiero caer mal por ser real, que caer bien por falsear Se la pasan hablando, no va conmigo, vamos a coronar, van a ser testigos A esos haters los tengo prendidos, me ven subiendo tan escocíos Del beat al rap, del rap al drill, sushi bacalao, al pil pil Ganando un martes, más de mil, esta note, yo estoy chill Piquete, phillip, bling, bling, suena el phone, ring, ring La izquierda tiene rey, king, king, plata, jurdeles, chavo chin Llegó tu fin, llegó el misil, como yo, uno, como tú, mil Dolce, Kenzo, Gianni, Sicil, tu jea medio barrio, vipeo la mil Me follo el boom, baf, carabin, cojo el micro, te noqueo en ring Yo empezando, ellos fin, me metí al drill, me llevé el potín Directamente desde la nave, es Didi manejando Jonathan Sestao, 910, otro palo Margen izquierda, puta, chao Margen izquierda, puta, chao Margen izquierda, chao Gracias por ver el video.